¡Suscríbete al canal! Ni que fuera un puto monasterio. Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían. ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí. Capitán Thatch, vivito y coleando. ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte? Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba esperó un cargamento de oro de un fuerte cercano. Hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados. Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor. ¡Bienvenido a Nassau, Capitán Bane! Señor Rackham. ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? Tienen estos años. ¡Ay, mi amor! ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? ¡En el 해 tu reto! ¡Ajá! ¡Ah! Capitán Antimón Capitán Antimón Capitán Antimón Capitán Antimón ¡Gracias! 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 Dime, ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve. Nací en Trinidad. Esclavo desde siempre. ¿Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Yagdo, donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos, no siempre por amor, sino para mantener el país a flote. Creo que te entiendo. ¡Naveguemos, pues! ¡Por los tripulantes del Yagdo! ¡Soltad la mayor! ¡Y desplegad todas las velas! ¡Soltad velas con más ganas! ¡Apunta a las torres, Capitán! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Listos para tu... ¡Para! ¡Mando a la vista! ¡Cañones fuera! ¡Es un bergantín! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Estamos listos! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Para! ¡Fuego de protección! ¡Plegad trinquete y juanete mayor! ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más vela! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! 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 ¡A la orden de lanzar los Garfios! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¿Su punto débil está allí? ¡Cuando ordenes, Capitán! No aguantaremos mucho, Capitán. Deberíamos cubrirnos cuando nos disparan. ¡A la luz de las torres, Capitán! ¡Que avance el tiempo! ¡Fuego! ¡Catán! ¿Un disparo certero allí? ¡Hasta el último trapo! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abre fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí habrán la gavia y el juanete! ¡Apunta a la torre, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Aquí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Debemos acercarnos, Capitán! ¡Acaba el trabajo! ¿Seu? ¡Trinquete! ¡Cuanete! ¡Cuanete Mayor! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Arrastradera a Coruján! ¡Capitán, por la borda! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya hola a su excelencia! ¿Me dijeron que estaría aquí? Conozco tu rostro, pirata, pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestro templario en su castillo? Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Hace dos años ofrecimos una recompensa por el saldo. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es un rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince vive en Kingston. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro. Y con usted. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha encontrado? ¿Qué es lo que me ha encontrado? En lo que a ellos respecta, eres invisible. Hola, señor. Capitán del timón. ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!